Supongo que está pensando más en el Tottenham que en el Arsenal. Va a colgar la pelota al Arsenal, la última del partido. Balón dentro. Gol, 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 gol. Gol de Welbeck. Gol de Welbeck que volvió para marcar y para darle, para darle la victoria al Arsenal. Increíble final de partido, Paul. Pues, dijimos, ¿no? Que Otsil no ha hecho su mejor partido, pero ahora lo mejor, probablemente el último. Y Welbeck, pues toda la cuenta de Adas, la cuenta de Adas Gunnar, existe. No hay fuera de juego, con el toquecito y ahí no llega Kasper Schmeichel. Fútbol puede ser cruel, pero también aquí dice que el Arsenal ha empujado y ha seguido empujando.